Hola a todos, soy Dani y estoy aquí de nuevo en Isla Minecraft News para traeros las últimas novedades sobre Minecraft. Así que empecemos. Un usuario de Twitter le preguntó a Nathan Adams si algún día se podrían alimentar a los pollos con semillas en lugar de con trigo. Nathan Adams respondió que en la próxima snapshot eso será posible, por lo que por fin podremos darle uso a esas miles de semillas que tenemos guardadas. Más cosas, Nathan Adams ha comentado en su Twitter que no va a haber un crafteo para la silla de montar, ya que le gusta la idea de que el contenido de los cofres de las Dungeons sean de utilidad. También ha dicho que encontraremos más objetos en las Dungeons. Otra cosa más, lo que os voy a contar ahora ya ocurre en las últimas snapshots, y es que los zombies ahora son capaces de coger las cosas del suelo e incluso de equipárselas. Es decir, que si nos mata un grupo de zombies, lo más probable es que cuando volvamos las cosas ya no estén allí y las tengan los zombies. El caso es que si volvías a matar a esos zombies no te soltaban las cosas que te habían robado. Bueno, pues Nathan Adams ha comentado que va a hacer que cuando matemos a esos zombies nos devuelvan el 100% de las cosas que lleven encima. Pues nada, eso ha sido todo por el momento, estaré atento a nuevas novedades. Como ya sabréis, esta semana no ha habido snapshots, ya que están de viaje en una convención de videojuegos o algo así, por lo que tendremos que esperar a la próxima semana. Más cosas, algunos me habéis pedido que haga series, de momento me es imposible hasta que no me compre un nuevo micrófono, ya que se escucha muy mal cuando grabo con el Fraps, así que de momento voy a seguir con la tónica de mods, tutoriales y demás cosillas. Estoy también viendo la posibilidad de ofreceros packs de mods fáciles de instalar, pero tengo que ver si es viable ya que tengo que pedirle permiso a los modders y demás, así que ya se verá. Pues nada más, un saludo y hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!